Programa mixto, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. CANTEB presenta Temas sobre el tapete. Este espacio es retransmitido por la emisora de la CBG, La Voz de Guayana, 89.7 FM. Siete de la mañana. Es hora de poner en la aventura diaria de la vida y sus matices. Temas sobre el tapete. En el canal clásico de Radio Nacional de Venezuela nos acompaña... Vladimir Acosta. Con el trasfondo histórico de nuestra compleja realidad. Buenos días, amigas y amigos de Radio Nacional de Venezuela. Estamos aquí, como todos los miércoles, en Temas sobre el tapete. Nos acompaña la cabina Víctor Mejías, en la dirección del canal Manuel Lazo, en la dirección del sistema RNB Elena Salcedo, y habla para ustedes Vladimir Acosta. Bien, amigas y amigos, hoy vamos a comentar, a leer y a comentar, varios textos, varios artículos, de esos que circulan en la prensa alternativa, no en la basura que suele ser la gran prensa al servicio del sistema, y que muestran las miserias, justamente, de ese sistema que la otra prensa, la prensa servil, exalta, o oculta, cuando son demasiado evidentes para no poder exaltarlas de una manera directa. Y voy a leer un artículo, justamente, sobre la Unión Soviética, o la ex Unión Soviética, y el ex mundo socialista. ¿Cuáles han sido los resultados, basados en estadísticas de las Naciones Unidas, fundamentalmente, si estadísticas que difícilmente pueden ser cuestionables, una vez que se cumplen, prácticamente, casi ya dos décadas, del derrumbe, pues, del sistema socialista imperante en esos países, con todos los defectos que tuviera, de alguna manera tenía unos rasgos de corte, pues, socialista, y su reemplazo por el neoliberalismo, por el capitalismo más brutal. Voy a comenzar con este tema, que nos muestra esa primera dimensión, digamos, de la miseria de este sistema, que algunos consideran el sistema definitivo para la humanidad. El artículo lo firma Juan Carlos Arguello, y está publicado en la revista Libre Pensamiento, reproducido por Rebelión, y se titula, En la Unión Soviética se vivía mejor. Y dice así, La instauración del capitalismo ha significado un retroceso para todos los países de Europa del Este, tanto en el plano económico como el social. Un informe de las Naciones Unidas declara, El paso de una economía planificada a la economía de mercado, ha sido acompañado de grandes cambios en la repartición de la riqueza nacional y del bienestar. Las cifras muestran que son los cambios más rápidos a más registrados. Esto es dramático y ha acarreado un costo humano elevado. Entre 1990 y 2012 el Producto Interno Bruto por Habitante de los Países de Europa del Este ha disminuido en un 10%, mientras que ha aumentado en un 27% en países de nivel comparable. Esto representa una pérdida efectiva de casi el 40%. Esta regresión vale para todos los países, salvo Polonia y Eslovenia. Hoy, el Producto Bruto por Habitante de los antiguos países comunistas de Europa Central y Oriental es inferior por un cuarto al de América Latina. Para las repúblicas de la ex Unión Soviética la situación es más dramática aún. En los años 90 el Producto Interno Bruto bajó en un 33%. Ucrania ha tenido incluso una disminución del 48% entre 1993 y 1996 y Rusia del 47%. Las acciones de la economía del Estado se vendieron a precios ridículamente bajos, como sabemos, por supuesto. En medio de la fiesta aquella del borracho de Yeltsin brincando en una pata y bailando y todos los bandidos que habían sido líderes comunistas y jefes de esas empresas se cogieron todas esas empresas y arruinaron el país y crearon esta horrorosa miseria con el aplauso del mundo capitalista que celebraba el fin, de la Unión Soviética, del comunismo. Ahora sí venía la libertad, la justicia, la igualdad, pues, etcétera, etcétera. Bien. Una gran parte del poderoso aparato económico e industrial se desmanteló. En algunos años la gran potencia industrial que era Rusia se convirtió en un país del tercer mundo. El Producto Interno Bruto de Rusia, que tiene 144 millones de habitantes, es menor que el de los Países Bajos, que apenas tienen 16 millones de habitantes. La Unión Soviética ha retrocedido en unos 100 años. Al momento de la Revolución Socialista de 1917, el Producto Interno Bruto por Habitante alcanzaba el 10% del de los Estados Unidos. En 1989, a pesar del hecho que la Unión Soviética salió completamente agotada y destruida en gran parte de la Segunda Guerra Mundial, el Producto Interno Bruto por Habitante alcanzaba el 43% del de los Estados Unidos. Hoy es menos del 7%. Cerca de 150 millones de habitantes de la exunión soviética, es decir, un número de habitantes equivalente a Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos y los Países Escandinavos, todos juntos, fueron sumidos en la pobreza a principios de los años 90. Tienen menos de 4 dólares por día. El número de pobres que vive con menos de un dólar por día se multiplicó por 20. En Bulgaria, Rumania, Rusia, Kazajstán, Ucrania, Kirguisistán, Turmenistán, Uzbekistán y Moldavia, el número de pobres alcanza del 50 al 90% de la población. Según un estudio reciente de la UNICEF, uno de cada tres niños de los antiguos países del Este vive hoy en la pobreza. Un millón y medio de niños viven orfelinatos. En Rusia, el número de niños abandonados se ha duplicado a pesar de la fuerte disminución de nacimientos. En Bucarest, la capital de Rumania, centenares de niños viven en la calle. Cien mil niños han sido abandonados. Más de cien mil niños del antiguo bloque del Este son empujados a la prostitución. La acogida de la infancia ha sido casi desmantelada. Para muchas mujeres, el paso al capitalismo es también una verdadera catástrofe. Sigo citando el informe de Naciones Unidas. Un número creciente de mujeres es víctima de la violencia. Muchas mujeres que han buscado desesperadamente un trabajo y una vida mejor son empujadas a la prostitución organizada por redes criminales. Si estos países se convirtieron exactamente en exportadores de jóvenes mujeres a través de redes de prostitución que están nutriendo justamente las necesidades de prostitución de los países de la Europa desarrollada. Sigo, cada año alrededor de medio millón de mujeres de la región son literalmente exportadas hacia Europa Occidental. Antes del paso al capitalismo, la región conocía un bienestar social garantizado. El informe de las Naciones Unidas dice, Antes de los años 90, los equipos sociales en los países de Europa Central y Oriental y en los países de las 6, a los que era la Unión Soviética en ese momento, eran notablemente buenos. Había una alta seguridad social de base. El empleo de tiempo completo estaba garantizado de por vida. Igual si el ingreso monetario era bajo, era estable y seguro. Muchos bienes de consumo y servicios básicos eran subsidiados y el aprovisionamiento era regular. Había suficiente alimentación, suficiente vestido y suficiente vivienda. El acceso a la educación y a la salud eran gratuitos. La pensión estaba asegurada y las personas podían disfrutar de muchas otras formas de protección social. Termina aquí la cita y luego el informe continúa más adelante. Hoy, una educación correcta, una vida sana y una alimentación suficiente no están aseguradas. La tasa de mortalidad aumenta. Nuevas epidemias potencialmente destructivas amenazan y tornan la vida y la sobrevivencia en un creciente y alarmante peligro. Consecuencia, ciertos países se despueblan dramáticamente. En Ucrania la población ha disminuido en 1.2 millones desde 1991. En Rusia, entre 1992 y 1997, la población ha disminuido en 5.7 millones, a pesar de la llegada de 3.7 millones de inmigrantes de países vecinos, lo que quiere decir que hay 3.500 rusos menos por día. Las Naciones Unidas estiman que si la tendencia no se invierte, la población de los antiguos países del Este habrá disminuido en 20% de aquí al año 2050, de 307 millones a 250 millones. Este es el maravilloso resultado de estos 20 años de capitalismo salvaje que reemplazaron el sistema social, socialista, con todos los defectos que tenía, pero socialista existente en estos países, particularmente en la ex Unión Soviética. Ahora, el artículo termina con estos nuevos datos, que son interesantes porque son reveladores de algún tipo de esperanza de lucha. ¿Qué piensa la gente? La población, dice, oscila entre la decepción, la resignación y la cólera. Algunos ejemplos. Polonia salió más indemne de la transición. En este país tan católico, el comunismo no tuvo la vida fácil jamás. Sin embargo, hoy, 44% de los polacos juzgan el período del bloque del Este como positivo. 47% de los polacos estima que el socialismo es una buena doctrina, solo que ha sido mal aplicada. 37% de los polacos, incluso, hacen una apreciación positiva del Partido Comunista que estuvo en el poder desde 1945 hasta 1989. 31% están descontentos con este período actual. Solo el 41% encuentra que el capitalismo es un mejor sistema. 76% de los alemanes del Este estiman que el socialismo es una buena idea que ha sido mal aplicada. Y solo uno de cada tres está satisfecho con la forma en que funciona la democracia capitalista burguesa, esta que tienen ahora. Según una encuesta de 1999, el 64%, es decir, dos tercios, de los rumanos prefería la vida bajo Chechewski. En Rusia, Lenin es aún popular. 67% y más de dos tercios de los rusos emiten una opinión positiva a su sujeto. Solo el 15% habla del rol de Lenin en términos negativos. Hay una multitud de insatisfacciones y el potencial de revolución es grande. Las heridas del pasado están aún frescas y la confusión ideológica es aún grande, pero no está excluido que en un futuro próximo se regrese al socialismo, pero esta vez bien aplicado. Desde la instauración del capitalismo, Europa del Este parece más y más un país, dice aquí, normalmente un conjunto de países del tercer mundo. Un décimo de los habitantes de los antiguos países del Este está subalimentado. En Rusia, un niño de cada siete sufre de subalimentación crónica. Por primera vez desde hace 50 años, el analfabetismo reapareció. La tuberculosis está de nuevo casi tan expandida como en el tercer mundo. El número de casos de sífilis era en 1998 en Rusia, 40 veces más elevado que en 1990 cuando cayó el socialismo. La esperanza de vida de los rusos de sexo masculino pasó de 63.8 años a 57.7 años, entre 1992 y 1994. En Ucrania, disminuyó de 65.7 a 62.3 años. Desde 1992, el número de alcohólicos se duplicó en Rusia. Por 100 embarazos hay 60 abortos en Rusia. Consecuencia, 6 millones de mujeres son estériles. En Polonia, el número de suicidios aumentó en 25%. En ciertos países de la ex Unión Soviética, este número incluso se ha doblado. El número de delitos en Bulgaria es cuatro veces más elevado que en 1989. En Hungría y en la República Checa se ha triplicado. En Polonia ha aumentado en 60% el número de muertos con los resultados de delitos. En otros países ha aumentado hasta el 250%. Las Naciones Unidas estiman que el número de muertos en los antiguos países socialistas que se atribuyen a las nuevas enfermedades fácilmente curables y a la violencia, guerra, es de dos millones en los primeros cinco años de paso al capitalismo. Esto es un documento verdaderamente espeluznante. Uno, por supuesto, conoce esta información en términos generales, poco como lo de Wikileaks. Sabe que el imperialismo es pía, que el imperialismo es soberbio, arrogante. Pero no es lo mismo saberlo que tener datos fundados que revelan en detalle, con nombres y apellidos, con fechas y con lugares, estas cosas. Aquí tenemos una masa impresionante, impactante de datos sobre la forma como el capitalismo ha destruido por completo estos países, donde en medio de todos los efectos, el burocratismo, el autoritarismo, la represión, incluso existían unas condiciones de vida humanas para prácticamente toda la población, por un mundo donde una minoría, como le encanta el capitalismo, es dueña de todo y la gran mayoría vive en la miseria, en el hambre, en la explotación, en la situación más degradante. Y esto es lo que se vende como triunfo de la libertad, como triunfo de la democracia, porque cada cuatro años se elige a un imbécil que reemplaza a otro imbécil, o se elige a los dos imbéciles estos polacos que declararon a Polonia reino de Cristo y cosas por el estilo, y que mantienen entonces, igual que en los otros países de Europa Oriental, una situación espantosa de miseria, que es el resultado justamente, el único resultado del capitalismo. Riqueza extraordinaria para una minoría y miseria absoluta para la gran mayoría, por más que se lo trate de disfrazar de lo que sea. Y bien, quería leer este artículo como inicio del comentario que quiero hacer, porque es que al lado de esto, al lado de esta destrucción prácticamente de estos países del este de Europa, es producto del capitalismo, no digo capitalismo salvaje porque es una redundancia tonta, el capitalismo es salvaje, este sería más salvaje que el otro, pero el capitalismo no es otra cosa que un salvajismo aplicado a la mayoría en nombre de unas consignas falsas de las cuales sólo se aprovechan unos pocos. No sólo se trata entonces de esto, sino que uno ve del otro lado, del lado del capitalismo de siempre y de la arrogancia y la prepotencia de los Estados Unidos, un triunfo de los Estados Unidos en medio de esta espantosa crisis. Uno ve a los Estados Unidos dominando claramente el Fondo Monetario Internacional que estaba verdaderamente desprestigiado y a punto de desaparecer, ahora apropiándose de Europa, poniéndole paquete a los países europeos convertidos en verdaderas colonias de los Estados Unidos, en repúblicas bananeras arrastradas y serviles, como nos han puesto en evidencia los documentos filtrados por Wikileaks, etc. Y unos Estados Unidos que siguen con su arrogancia pretendiendo ganar dos guerras al mismo tiempo, manteniendo el poder brutal y la agresión contra Irak, contra Afganistán, amenazando a Irán, aliados estrechamente con Israel para masacrar a los palestinos, atropellando a todo el mundo, queriendo derrocar a los gobiernos progresistas de América Latina, y manejando de alguna manera su poderío en materia financiera, con una moneda que no vale nada, que sacan billetes cuantas veces le da la gana y el resto del mundo los compra y los sigue utilizando, con un poderío militar indiscutible, una superioridad enorme, y también con el control que tienen de los medios de comunicación que les permite moldear la mente de la gente y seguir manteniendo entonces una aureola de poder absoluto. Pero es interesante, voy a leer aquí, voy a comentar fragmentos de dos artículos, que también son artículos bien documentados, que nos muestran que la apariencia y la realidad no siempre coinciden, por lo general no coinciden, y a veces la separación entre una y la otra es brutal, o se va abriendo camino a una realidad que va corroyendo lentamente esa apariencia. Los Estados Unidos están viviendo un proceso de decadencia y de podredumbre absoluta en todos los terrenos, se van quedando atrás en todos los terrenos, y están actuando exactamente como suelen actuar los imperios. Los imperios justamente cuando se van derrumbando es cuando se vuelven más agresivos, más arrogantes, y aprovechan las ventajas que siguen conservando, generalmente son imperios porque tienen un poderío militar muy grande, un poderío financiero bastante grande, y justamente, en este caso un poderío mediático como no lo ha tenido antes ningún imperio, y basados en eso crean o desarrollan o imponen una imagen de éxito que no se corresponde en absoluto con la realidad. Y la realidad se va abriendo camino y va mostrando toda esta podredumbre y toda esta miseria. Yo tengo aquí una colección de artículos, son cinco o seis artículos, que revelan distintos niveles con datos, con datos concretos, con cifras, de esa situación de podredumbre de los Estados Unidos, y que se mueven con los cálculos de que el derrumbe del imperio norteamericano es algo que está más próximo de lo que parece. Derrumbe en el sentido que puede seguir por distintas vías o puede producirse por distintas vías. Ahí el problema de las predicciones siempre es algo absolutamente difícil, absolutamente fantasioso, pero los datos sobre la decadencia, la decadencia profunda, y cómo se va acentuando esa decadencia de los Estados Unidos son irreversibles, y además son incontrovertibles también. Aquí yo tengo un documento que no lo voy a leer, porque se refiere a un aspecto que ahorita me interesa menos, un artículo sobre Estados Unidos, país de los ricos por los ricos y para los ricos, que muestra la forma como los Estados Unidos, en la visión del autor, que es un autor estadounidense, generalmente tienen esa visión un poco superficial y limitada de las cosas, los Estados Unidos, que eran una democracia verdaderamente feliz hace unos 30 años, cosa que es absolutamente falso, hace 30 años andaban masacrando a los vietnamitas, cometiendo los mismos crímenes que han cometido siempre, los Estados Unidos están saqueando y destruyendo territorios vecinos y países desde que lograron la independencia, masacrando a los indios, explotando a los negros, invadiendo los países americanos, México, Centroamérica y después metiéndose en Europa, en fin, cometiendo todos los crímenes espantosos que han cometido a lo largo de su historia. Y por supuesto se han enriquecido y han logrado unas condiciones de vida que parecían más equilibradas hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron como la potencia absolutamente dominante, pero lo que ocurre es que esta situación que ya existía en ese entonces, hay que recordar a Eisenhower cuando se despide del poder diciendo, denunciando todo el complejo militar e industrial con el cual él vivió y del cual apoyó y con el cual invadió países, que en 1952, simple y llanamente, que en estos últimos 30 años se ha ocurrido una concentración de riqueza por la vía del neoliberalismo, brutal, como nunca en los propios Estados Unidos, que han destruido buena parte de la clase media estadounidense y que han generado unos indicadores de desigualdad social, de miseria, de pobreza y de injusticia que cada vez más convierten a los Estados Unidos en un país que militarmente, mediáticamente y financieramente es del primer mundo, pero socialmente es un país cada vez más del tercer mundo. Este autor, Andy Kroll, muestra allí cómo se ha concentrado la riqueza en pocas manos y cómo eso se está expresando a nivel político, pero yo no me voy a tener en eso porque me parece más interesante, por su alcance, estos otros dos artículos que sí quiero comentar o leer incluso en parte. Voy a hacer un comentario sobre este. Estados Unidos, declive económico-social de Alberto López Blanch, publicado en Rebelión, hace una semana, dos semanas más o menos, que bueno, se refiere a la situación de crisis actual de los Estados Unidos, detrás pues de esa pantalla de superioridad y de invencibilidad, y muestra cosas como esta. Bueno, él atribuye fundamentalmente el desastre pues de la crisis a la política de Bush, por supuesto, pero dice, con toda razón también, que Obama lo que ha hecho es continuar en esa misma política. Es decir, en el fondo, los republicanos y demócratas actúan exactamente como lo mismo, y el artículo de Kroll que les mencioné hace un momento muestra justamente que el comienzo de este desastre interno a los Estados Unidos, que se le atribuye normalmente a Reagan, y a la política de Reagan, no es de Reagan, realmente lo comenzó Carter, lo comenzó Carter bajándole los impuestos a los ricos, golpeando a los sindicatos, golpeando a los consumidores, y que Reagan continúa en esa línea. Es decir, ellos son exactamente el ala izquierda, el ala moderada y el ala más agresiva del mismo partido, el único que existe en los Estados Unidos y en otros países capitalistas. Bien, lo que dice aquí López Blanche es, entre otras cosas que voy a mencionar, a la llegada de Obama a la Casa Blanca, la deuda total estadounidense, pública, empresarial y personal, llegaba a los 50 billones de dólares. Hoy, alcanza 58 billones de dólares. Es decir, esto es más de tres veces el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, y es superior al Producto Bruto Mundial. Hay que pasearse un momentico por estas cifras. O sea, su deuda es tres veces el Producto Bruto Interno del país, y es más grande que todo el Producto Bruto Mundial. Es decir, si algún país en este planeta necesita un paquete económico del Fondo Monetario Internacional, es exactamente Estados Unidos. ¿A quién le pone el cascabel al gato? Por supuesto, ellos van a aplicarle paquetes a los otros países, pero ellos son los que necesitarían el principal de los paquetes. Además, un país que emite dinero falso, acaban de sacar 600 mil millones de dólares, justamente lo ponen a circular, sin que no tengan ningún respaldo. Por cierto, unos dólares que le salieron chimbos ahora, unos billetes de 100 dólares que tienen que recogerlos un poco, porque una parte que era la clave para garantizar la seguridad le salió mal. El desastre. Bueno, es decir, el producto, la deuda de los Estados Unidos es tres veces su Producto Interno Bruto. Eso es algo absolutamente inaceptable para ningún país del mundo, solo para ellos. Las deudas con el exterior trepaban a 10 billones de dólares, y el desempleo ya afectaba al 6.7%, sin contar 7% de su empleado. Ya te da 13, 13,7. La reforma fiscal de Bush benefició a los sectores más ricos, etc., que lo saben. A finales de 2008, antes de abandonar la Casa Blanca, Bush dejaba al país con un índice de pobreza de 13.2%, lo que en cifras representaba 39.8, así que 40 millones de personas en la pobreza. Cifra que ha subido y va por los 50 ya. Mientras más de 40 millones no poseían seguros médicos en una nación donde, para que te presten atención, debes tener dinero o alguna compañía que lo abone. Dice entonces que el hospital público más importante del condado de Miami-Dade, el Jackson Memorial, está prácticamente quebrado y requiere presupuestos federales que le están negando. Y muestra aquí, justamente, que claro, en los Estados Unidos cualquier servicio de salud es pago. Ahí todo se paga, por supuesto. Y incluso cuando le ofrece servicios a pacientes que tienen pocos ingresos, como ocurre con este Jackson Memorial, el usuario tiene que pagar una parte. No hay nada que sea absolutamente gratis, particularmente en materia de salud. Les pone un ejemplo aquí que si un paciente necesita un estudio de rayos X que cuesta 500 dólares, el paciente tiene que pagar 200, o tener un respaldo que pague esos 200. Y lo mismo con cualquier otra operación, cualquier tratamiento hospitalario. El gobierno ha seguido con los gastos de guerra, Afganistán, etc., gastando. Entonces dice que la oficina de censo de los Estados Unidos dice que para finales... Ah, perdón, Obama, por supuesto, le regaló 700 mil millones de dólares a los ejecutivos de las firmas ladronas que provocaron la crisis. Mientras lo que hizo fue golpear entonces a los sectores de clase media y a los sectores más pobres. La oficina de censo informó que al cierre de 2009, la cifra de personas bajo el umbral de pobreza se situaba en 43.6. Y al cierre de 2010, proyectando esta cifra, va por 50 millones. Es decir, en los Estados Unidos de hoy hay 50 millones de pobres. Casi el doble de la población de Venezuela. 50 millones de pobres. Un país que tiene 300 millones de habitantes tiene 50 millones de pobres. Si esos no son datos tercermundistas, habría que revisar los conceptos de tercermundistas o los conceptos de datos. Es decir, 16.4% de la población es pobre. Uno de cada 6.2 habitantes es pobre en los Estados Unidos. El país del sueño americano y de la riqueza. La pobreza infantil se elevó a cerca del 20%, mientras negros y latinos registran datos más negativos porque fueron, por supuesto, los más afectados. Las personas que en ese país rico, el país más rico y poderoso del mundo, carecen de seguro médico en este año 2010, es decir, a dos años de la llegada de Obama, la esperanza negra, ya sobrepasan los 50 millones. El desempleo afecta al 16% de la población, combinado con el subempleo. Y unos 7.5 millones de núcleos familiares están en juicios hipotecarios y van a perder sus viviendas. La cifra de menores de edad, de 0 a 18 años, que carecen de seguro médico, aumentó de 700.000 entre 2005 y 2006 a 8.7 millones. Es decir, forman el 25% de la población, pero el 35% de la población pobre. El Censo Nacional sobre Desamparo Familiar señaló que uno de cada 50 niños en Estados Unidos carecía de casa antes que empezara el desastre de las casas, ahora la crisis hipotecaria. El Instituto de Política Económica señaló que el 20% de los hogares más ricos recibe el 50.5% del ingreso nacional, mientras que el 20% de los hogares más pobres solo obtiene el 3.4%. Y bueno, viene el problema de los servicios médicos, que los servicios médicos, se va a afectar el Medicare, que era más o menos el único servicio que podía proteger a los sectores más débiles, le están rebajando los ingresos, los subsidios, de tal manera que los médicos, y aquí citan a una médica, que es una médica verdaderamente solidaria, una expresión de la solidaridad, los médicos venezolanos, billeteros, debían hacerle una estatua a esta señora, una cirujana llamada Catherine Wagner, especializada en cáncer de seno en San Antonio, allá en Texas, que dice que ella no va a tomar nuevos casos si el Congreso autoriza rebajas en los pagos. Y dice simplemente, ella termina diciendo, la práctica privada de la medicina es un negocio, no puedo presupuestarlo porque no tengo idea de cuánto dinero me va a entrar. Así es, muchachona. Bien, esto es un primer acercamiento a ese retrato de la sociedad, de la crisis profunda, de la podredumbre espantosa de esta sociedad estadounidense, que no es sólo la podredumbre que acabamos de ver, demostrada en detalle por los documentos de Wikileaks, por los pocos que han salido, porque otros están filtrados, que no los de... Ya es la contrafiltración. Una filtración se los llevó a Wikileaks, Wikileaks se los entrega, o se los vende a estos periodicos, y a estos periodicos hacen una filtración, para tratar de no hacerle demasiado daño a los Estados Unidos. De modo que esas filtraciones han mostrado la podredumbre política, pero estos documentos, estos datos, que son datos de los propios Estados Unidos, son datos del censo estadounidense, nos muestra el desastre, la podredumbre espantosa que hay en materia social, y la decadencia imparable que hay en materia social. Y yo voy a terminar ahora, en esta otra mitad del programa, justamente deteniéndome a leer, no lo voy a leer todo, porque lamentablemente es muy grande, pero yo recomiendo altamente la lectura de este artículo, que más que un artículo es casi un ensayo, son 10, 11 páginas impresas, que fue publicado hace poco, fue publicado en Tom Dispatch, el autor se llama Alfred McCoy, y se titula, La Decadencia y Caída del Imperio Estadounidense, y fue publicado en Rebelión, el 11-12, es decir, hace unos pocos días, se puede acceder a él con toda facilidad, y se lo puede reproducir. Yo voy a leer solamente una parte, porque verdaderamente no puedo hacerlo todo. Además, el artículo tiene, un análisis extraordinario, bien documentado, bien denso, bien documentado, sobre la situación actual de los Estados Unidos, pero como se titula, La Decadencia y Caída del Imperio Estadounidense, él se basa incluso en algunos cálculos y proyecciones, que hacen organismos estadounidenses, organismos de seguridad de los Estados Unidos, que están conscientes de la decadencia de ese imperio, y que están conscientes de que ese imperio, va camino de pasar a un segundo o a un tercer plano, en pocos años, en pocas décadas, ya que ven la decadencia, la caída pues del imperio, caída en el sentido de que deje de ser el imperio dominante, que entre, como le pasó a los ingleses justamente después de la Segunda Guerra Mundial, que ese país, a través de esa decadencia, pierda cada vez más importancia, y entonces hacen unas especulaciones sobre el tipo de caída, más violenta, menos violenta, más gradual, menos gradual. Y entonces él hace un análisis, el autor, basado en estos documentos, y en otros datos que él cita en detalle aquí, cuatro perspectivas para el fin de siglo estadounidense antes del año 2025. Fin de siglo estadounidense, porque deben recordar que justamente en 1999, casi acerca del año 2000, cuando comenzaba el siglo XXI, cuando estaba por comenzar el siglo XXI, los pensadores, los feintanos estadounidenses, ligados por el Partido Republicano sobre todo, lanzaron el proyecto del plan, del siglo estadounidense, siendo que el siglo XXI iba a ser, ya se había caído la Unión Soviética, por supuesto, ya no quedaban adversarios ninguno, y ellos eran capaces de ganar tres guerras al mismo tiempo, e invadieron algún otro planeta cercano, en los ratos libres, etcétera, etcétera, con esa arrogancia y esa prepotencia, que el siglo XXI iba a ser el siglo de los Estados Unidos, en el cual iban a lograr la hegemonía mundial absoluta. Y hicieron esos cálculos y lanzaron ese proyecto, que circuló en esos años de euforia neoliberal, de exteria, de triunfo capitalista. Por eso se habla aquí, cuatro perspectivas para el fin del siglo estadounidense, que según esos cálculos terminaría hacia 2025, va a ser realmente el siglo más corto de la historia, un ciclito chiquitico de 25 años. Según estos cálculos, entonces él analiza la situación actual, y luego va analizando las perspectivas, en lo que se suele llamar escenarios, cuatro escenarios posibles. Yo no voy a hablar de las perspectivas, porque generalmente las perspectivas yo desconfío bastante. Yo desconfío bastante, y realmente las perspectivas en política casi nunca salen. Las cosas siempre salen de otra manera distinta. En todo caso, cuando se trata de que hay crisis, hay crisis, y de que hay decadencia, hay decadencia, eso es prácticamente imparable. Pero que el camino vaya a ser, A, B, C o D, eso sí es verdaderamente especulativo, y por más serio que sea el artículo, que lo es, yo no voy a leerlo, además porque no tengo suficiente tiempo. Pero sí voy a leer, después de la presentación, el estado actual en cada uno de estos terrenos. Es decir, la decadencia económica, la desventura militar, la crisis del petróleo, y la amenaza de una tercera guerra mundial. ¿Cuál es la situación actual en esos casos? Para que vean que las perspectivas son duras para el mundo, pero por la amenaza militar de los Estados Unidos, pero fundamentalmente revelan el desastre, la decadencia imparable de ese imperio. Él comienza señalando estas cosas. Un aterrizaje suave de Estados Unidos dentro de 40 años. No apuestes por ello. La defunción de Estados Unidos como superpotencia global podría sobrevenir mucho antes de lo que cualquiera imagina. Si Washington sueña con que en 2040 o en 2050 sea el fin del siglo estadounidense, una evaluación más realista de las tendencias interiores y globales sugiere que en 2025, dentro de sólo 15 años, todo puede haber terminado con excepción del griterío. A pesar del aura de onipotencia proyectada por la mayoría de los imperios, una mirada a su historia debería recordarnos que son organismos frágiles, tan delicada su ecología del poder que cuando las cosas comienzan a ir verdaderamente mal, los imperios regularmente se deshacen a una velocidad infame. Sólo un año en el caso de Portugal, dos años la Unión Soviética, ocho años Francia, once años los otomanos, diecisiete Gran Bretaña, y es probable que sean veintidós para Estados Unidos a contar desde el cruce al año de 2003. Y entonces, bueno, el continúo va mostrando aquí, los datos económicos, educacionales y militares disponibles indican que en lo que tiene que ver con el poder global de Estados Unidos, perdón, las tendencias negativas se sumarán rápidamente antes del año 2020, y es probable que alcancen una masa crítica como muy tarde en 2030. El siglo estadounidense proclamado de modo tan triunfante al comienzo de la Segunda Guerra Mundial estará hecho girones y desvaneciéndose antes de 2025 y podría ser historia antes de 2030. Significativamente en 2008, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos admitió por primera vez que el poder global de Estados Unidos estaba ciertamente en una trayectoria descendente. En uno de sus periódicos Informes Futuristas, Tendencias Globales 2025, el Consejo citó, comillas, la transferencia de riqueza y de poder económico globales que tienen lugar a grandes rasgos de occidente a oriente y sin precedentes en la historia moderna como factor primordial en la decadencia de la fuerza relativa de Estados Unidos, incluso en el campo militar. Y ellos calculan que la decadencia puede durar unas cuantas décadas, pero este autor, este autor, por cierto, olvidado de decirlo, no, sí lo dije, Alfred McCoy, sí insiste en que va a ser mucho más corto. Bien, vamos a ver entonces los cálculos que él hace y la descripción de la situación. Ah, bueno, una cosa importante antes de entrar a eso, él dice, bueno, que por supuesto las clases dominantes siempre están menos claras que los sectores populares porque las clases dominantes están disfrutando del poder y de beneficios que no llegan a los sectores populares, sobre todo en esa oligarquía, en esa estructura oligárquica propia hoy de los Estados Unidos, hoy más que nunca de los Estados Unidos, una minoría de ricos que lo tiene todo y un país que se va empobreciendo, incluyendo su clase media. Y por eso la gente pobre y la gente de clase media ve la situación más clara porque le pega directamente la miseria, la crisis, las dificultades que los otros no ven. Y entonces dice que el 65% de los estadounidenses, según un sondeo de opinión de agosto de este año, cree que su país se encuentra en un estado de decadencia. Y señala otra cosa, Australia y Turquía, aliados militares tradicionales de Estados Unidos, ya utilizan sus armas hechas en Estados Unidos para hacer maniobras aéreas y navales conjuntas con China. Los socios económicos más cercanos de Estados Unidos ya se apartan de la posición de Washington a los tipos de cambios manipulados por China. Vista históricamente, la cuestión no es si Estados Unidos perderá su poder global indiscutible, eso está claro, sino cuánto de precipitada y desgarradora tendrá la decadencia. Y entonces, el Consejo, es allí cuando el Consejo Nacional de Inteligencia sugiere cuatro perspectivas realistas de cómo, ya sea de manera estrepitosa o con un quejido, el poder global de los Estados Unidos podría llegar a su fin en los años 20 de este siglo. Es decir, estas son especulaciones bien fundamentadas del Consejo Nacional de Inteligencia de los propios Estados Unidos. Esto no es un enemigo de los Estados Unidos, sino uno de los organismos pensantes de Estados Unidos que está consciente del desastre que se les viene encima y que está justamente jugando con estos posibles escenarios y tratando de retardar un poco las cosas. Bien, voy a leer los cuatro componentes que da ese Consejo de Inteligencia, Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que por primera vez parece un poco más inteligente que los organismos de inteligencia usuales que son verdaderamente brutos y tercos. Bien, decadencia económica, situación actual. Actualmente, dicen, existen tres amenazas principales a la posición dominante de Estados Unidos en la economía global. Uno, la pérdida de influencia económica debido a la disminución de su parte en el comercio mundial. Dos, la decadencia de la innovación tecnológica estadounidense. Y tres, el fin del estatus privilegiado del dólar como moneda mundial de reserva. En 2008, Estados Unidos ya había caído al tercer puesto en las exportaciones globales de mercancía, con sólo un 11% en comparación con un 12% de China y un 16% de la Unión Europea. No hay motivos para creer que esa tendencia se revierta. De la misma manera desaparece el liderazgo estadounidense en la innovación tecnológica. En 2008, Estados Unidos ocupaba todavía el segundo lugar después de Japón en las solicitudes mundiales de patentes con 232.000. Pero China se aproximaba rápidamente con 195.000 gracias a un fulgurante aumento del 400% desde el año 2000. Un presagio de más decadencia. En 2009, Estados Unidos llegó al punto más bajo entre 40 naciones estudiadas por la Fundación de Tecnología e Innovación de la Información en cuanto al cambio en la competitividad global basada en la innovación durante la década anterior. Agregando sustancia a esas estadísticas, el Ministerio de Defensa de China presentó en octubre el superordenador más rápido del mundo, el Tianhe-1A. Tan poderoso, dijo un experto estadounidense, que liquida a la máquina número uno existente en Estados Unidos. Hay que agregar a esta clara evidencia que el sistema educacional de Estados Unidos, esa fuente de futuros científicos e innovadores, se está quedando atrás con respecto a sus competidores. Después de ser líderes mundiales durante décadas en personas de entre 25 y 34 años con títulos universitarios, el país bajó al puesto número 12 en 2010. El Foro Económico Mundial ubicó a Estados Unidos en el mediocre puesto 52 entre 139 naciones en la calidad de su instrucción universitaria en matemáticas y ciencia en 2010. Casi la mitad de los estudiantes graduados en ciencia en Estados Unidos son ahora extranjeros, que en su mayoría volverán a casa sin quedarse aquí como hubiera sido el caso en otros tiempos. En 2025, en otras palabras, es probable que Estados Unidos enfrente una escasez crítica de científicos de talento y tal como siguen golpeando la educación para proteger a las minorías súper ricas, evidentemente esta decadencia se va a acentuar. Tendencias negativas semejantes alientan una crítica cada vez más fuerte del papel del dólar como moneda de reserva mundial. Otros países ya no están dispuestos a aceptar la idea de que Estados Unidos sepa lo que es mejor en política económica, señaló Kenneth Rogoff, economista del Fondo Monetario. A mediados de 2009, cuando los bancos centrales del mundo poseían astronómicos cuatro billones de dólares en valores del tesoro de Estados Unidos, el presidente ruso Medvedev insistió en que era hora de acabar con el sistema unipolar artificialmente mantenido basado en una moneda de reserva que en otros tiempos solía ser fuerte. Al mismo tiempo, el gobernador del Banco Central de China sugirió que el futuro podría ser una moneda global de reserva desconectada de naciones individuales, es decir, del dólar estadounidense. Son indicadores de un mundo que viene y de un posible intento como ha argumentado el economista Michael Hudson de acelerar la bancarrota del orden mundial financiero militar estadounidense. Segundo punto, desventura militar, situación actual, no leo las perspectivas, por supuesto. En contra de la intuición, a medida que se debilita su poder, los imperios caen a menudo en imprudentes aventuras militares. Este fenómeno es conocido entre historiadores del imperio como micro y militarismo, en el caso de los estadounidenses, requetemacro, y parecen involucrar esfuerzos psicológicamente compensatorios para salvar el escosor de la retirada ocupando nuevos territorios, por breve y catastrófico que sea. Estas operaciones, irracionales incluso desde el punto de vista imperial, producen frecuentemente gastos que desangran la economía o humillantes derrotas que sólo aceleran la pérdida de poder. Aquí cita entonces algunos casos, por razones de tiempo no los voy a leer, en fin. Y si se refiere concretamente al de los Estados Unidos, en 2001 y 2003 Estados Unidos ocupó Afganistán e invadió Irak. Con la arrogancia extrema que ha marcado a los imperios durante milenios, Washington aumentó sus tropas en Afganistán a 100 mil, expandió la guerra a Pakistán y extendió su compromiso hasta 2014 y más allá exponiéndose a desastres grandes y pequeños en ese cementerio de imperio infestado de guerrillas y con armas nucleares. Acaba de morir este tipo Holbrook diciendo justamente que lo de Afganistán es un desastre y que hay que salirse de allí ya porque verdaderamente los Estados Unidos están perdidos. Esto es la desventura militar. el tercer punto la crisis del petróleo que se me olvida crisis del petróleo una víctima del poder económico debilitado de Estados Unidos ha sido su control sobre los suministros globales de petróleo acelerando por delante de la economía sedienta de gasolina de Estados Unidos China se convirtió en el primer consumidor de energía durante este verano una posición que Estados Unidos ha mantenido durante más de un siglo el especialista en energía Michael Clare ha argumentado que este cambio significa que China fijará el ritmo de nuestro futuro global en 2025 Irán y Rusia controlarán casi la mitad de todo el suministro de gas natural del mundo lo que potencialmente les dará una inmensa influencia sobre una Europa hambrienta de energía si se agrega a la mezcla las reservas de petróleo en sólo 15 años como ha advertido el Consejo Nacional de Inteligencia dos países Rusia e Irán podrían aparecer como elementos esenciales en el campo de la energía a pesar de una inventiva notable las grandes reservas de petróleo de las principales potencias del petróleo o petrolera que permiten una extracción fácil y barata se están agotando la verdadera lección del desastre del petróleo de Deepwater Horizon en el Golfo de México no fueron las negligentes estándares de seguridad de British Petroleum sino el simple hecho que todos vieron en la María Negra es decir a uno de los gigantes corporativos de la energía no le quedó otra alternativa que buscar petróleo difícil de extraer a kilómetros bajo la superficie del océano a fin de mantener el nivel de su beneficio para complicar el problema chinos e indios se han convertido repentinamente en consumidores mucho más fuertes de energía incluso si los instrumentos de combustible los suministros de combustibles fósiles se mantuvieran constantes que no será el caso es casi seguro que aumente la demanda y por lo tanto los costos y lo harán considerablemente otras naciones desarrolladas encaran agresivamente esta amenaza lanzándose a programas experimentales para desarrollar fuentes de energías alternativas Estados Unidos ha tomado otro camino y ha hecho muy poco para desarrollar fuentes alternativas mientras en los tres últimos decenios ha duplicado su dependencia de importaciones de petróleo extranjero entre 1973 y 2007 las importaciones de petróleo han aumentado de un 36% de la energía consumida en Estados Unidos a un 66% y esto sigue subiendo si los Estados Unidos importan prácticamente cerca del 70% del petróleo que consume sigo entonces esperen un momentito aquí que ando medio enredado como siempre con estos papeles y el último el último punto a leer que es el más delicado y el más peligroso justamente porque estos imperios cuando se ven amenazados por la por la por la crisis y todo les está saliendo mal les está saliendo mal porque ya no encuentran no tienen camino porque llegaron al fin de su de su prepotencia les queda un último camino y el último camino es desaltar una guerra de largo alcance y una guerra de largo alcance en estas condiciones actuales con la tecnología militar actual con el poderío militar que sigue teniendo este imperio podrido es algo verdaderamente digamos apocalíptico es decir puede ser no una guerra mundial como las dos guerras anteriores que quedarán como guerras infantiles comparadas con lo que puede ser una guerra mundial ahora provocada por este imperio arrogante enloquecido que ve que se le viene encima la catástrofe de pasar a ser un país según don y no el dueño del mundo como han soñado desde hace desde hace tiempo entonces voy a leer esta última parte que es la situación actual en relación a una perspectiva espeluznante de posible tercera guerra mundial que puede ser la última en el verano de 2010 las tensiones militares entre Estados Unidos y China aumentan en el Pacífico Occidental considerado otrora como un lago estadounidense hasta un año antes nadie habría predicho un acontecimiento semejante tal como Washington aprovechó su alianza con Londres para apropiarse de gran parte del poder global de Gran Bretaña después de la segunda guerra mundial China utiliza ahora los beneficios de su comercio de exportación con Estados Unidos para financiar lo que probablemente se convertirá en un desafío a la dominación estadounidense sobre vías navegables de Asia y del Pacífico recuerden que buena parte del comercio circula justamente por allí con sus crecientes recursos Pekín reivindica un vasto arco marítimo de Corea a Indonesia dominado desde hace tiempo por la armada de Estados Unidos en agosto después que Washington expresó un interés nacional en el mar del sur de China ¿qué interés nacional puede tener Washington en el mar del sur de China? es como que si por ejemplo Ecuador dijera que tiene intereses nacionales en el polo norte y realizó ejercicios navales allí para reforzar esta afirmación el Global Times oficial de Pekín respondió airadamente diciendo comillas el combate de lucha libre entre Estados Unidos y China por el tema del mar del sur de China ha aumentado las apuestas sobre quién será el verdadero gobernante del planeta entre crecientes tensiones el Pentágono informa que Pekín tiene ahora la capacidad de atacar portaaviones estadounidenses en el océano pacífico occidental y apuntar a fuerzas nucleares en todo Estados Unidos continental al desarrollar continúa el informe capacidades ofensivas nucleares espaciales y de guerra cibernética China parece determinada a competir por la dominación de lo que el Pentágono llama el espectro de la información en todas las dimensiones del espacio de batalla moderno termina la cita con el continuo desarrollo del poderoso cohete propulsor larga marcha quinto así como el lanzamiento de dos satélites en enero de 2010 y otro en julio para llegar a un total de cinco Pekín señala que el país hace rápidos progresos hacia una red independiente de 35 satélites para capacidades de posicionamiento global comunicaciones y reconocimiento hasta el año 2020 para frenar a China y extender su posición militar en el globo Washington se propone oigan esto construir una nueva red digital si un país que tiene el 40% de pobreza la miseria espantosa miren el proyecto que tiene Washington se propone construir una nueva red digital de robótica aérea y espacial capacidades avanzadas de guerra cibernética y de vigilancia electrónica los planificadores militares esperan que este sistema integrado envuelva la tierra en un enrejado cibernético capaz de cegar a ejércitos enteros en el campo de batalla o de eliminar a un solo terrorista en un campo o favela en 2020 si todo se desarrolla según el plan el pentágono lanzaría un escudo de tres niveles de drones espaciales que llega de la estratosfera a la exósfera armado de misiles ágiles vinculados por un sistema satelital modular elástico y operado mediante una vigilancia telescópica total en abril pasado el pentágono hizo historia amplió las operaciones de drones a la exósfera al lanzar silenciosamente el transbordador espacial sin tripulación X-37B a una órbita baja a 410 kilómetros sobre el planeta el X-37B es el primero de una nueva generación de vehículos sin tripulación que marcará la militarización total del espacio creando un campo para futuras guerras diferentes de todo lo visto anteriormente aquí por supuesto estos son los datos actuales pero estos datos actuales suponen también algo de futuro inmediato es decir de la locura absolutamente desatable que alguien tiene que parar de este imperio que con la fuerza militar que tiene y la que puede desarrollar todavía es capaz de acabar con el planeta para evitar perder su dominio sobre el mundo porque ve que lo que se le viene encima es justamente pasar a ser una potencia de segundo nivel y puede que de tercer nivel en este siglo XXI que no es el siglo estadounidense como ellos creían sino que va a ser el siglo del Asia porque no es solo China sino también la India y son estos dos grandes países que tienen la mayor parte de la población mundial China debe tener 1400-1500 millones y la India 1100 millones son 2500-2600 millones estos dos países junto con otros países asiáticos son sin duda los países que van a marcar de alguna manera y probablemente América Latina puede tener un papel importante también allí mientras la Europa se pudre en su decadencia o en su servilismo frente a los Estados Unidos si no es que resucita las luchas y las peleas que pueden generar cambios en esa Europa que va camino al fascismo un mundo que va a ser un mundo definitivamente muy diferente a lo que llegaron los Estados Unidos pero viendo que ese mundo va a ser un mundo muy diferente y teniendo la superioridad militar que todavía tiene los Estados Unidos los locos los enfermos que manejan ese país son capaces de provocar una guerra mundial que verdaderamente puede llevar ya no solo por la vía que venimos en que marchamos en esa dirección que es la destrucción ambiental que se fortalece después de la resolución arbitral y aprobada en Cancún llevarnos entonces ya no por una vía más lenta a la destrucción del planeta sino por una vía verdaderamente apocalíptica a una crisis final que no solo sea la crisis de ellos sino la crisis del mundo parar esto es justamente una de las tareas fundamentales de esta humanidad si quiere sobrevivir frente a ese imperio criminal y asesino que es el imperio de los Estados Unidos dispuesto a cualquier cosa para no perder una superioridad que se les está escapando todos los días de las manos y que ellos ven exactamente como inevitable bien lo dejamos allí hemos trabajado para vale la pena reflexionar sobre estas cosas revisar estos artículos leerlos que son una buena base para una discusión interesante para tomar algunas fijar algunas posiciones bien nos despedimos hemos trabajado para ustedes Víctor Mejías en la cabina Manuel Lazo como director del canal Elena Salcedo como directora del sistema RNB y hablado para ustedes Vladimir Acosta Conexión Cultural Cante B presenta Gaitas Parrandas y Aguinaldos llegaron noviembre y diciembre los meses de la alegría desbordada ven a disfrutar con nosotros de teatro infantil gaitas parrandas teatro aguinaldos y el ambiente navideño Conexión Cultural Cante B los miércoles a las 4 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana auditorio sede principal de Cante B Avenida Libertador entrada libre Cante B mueve la fibra nacional Cante B presentó temas sobre el tapete el canal clásico de Radio Nacional de Venezuela presentó temas sobre el tapete la aventura de la vida y sus matices abeneña